El teletrabajo me permite estar en contacto con mi país de origen. Soy la fundadora de Confavo. Confavo es una nueva marca de smartphone africano enfocada al continente africano. Hemos desarrollado aplicaciones para realmente acompañar al consumidor africano en su vida diaria, en el campo de la salud, del móvil banking, plataformas de comunicación, el arte culinario también. Confavo realmente vino para llenar una necesidad de comunicación. El proyecto nació aquí en la zona de la selva, principalmente en Santa Coloma de Farnes y trabajamos desde el centro ex de negocio de Santa Coloma de Farnes, donde beneficiamos de asesoramiento, acompañamiento desde el centro de aquí. Nosotros siempre hemos trabajado de remoto porque todo el equipo no vive aquí. Una parte del equipo vive en África, otra parte vive en Asia. Lanzamos el proyecto en África 2020. En plena pandemia pudimos lanzar un proyecto piloto con 3.000 unidades en el mercado de Guinea. Gracias a Internet estamos abiertos al mundo, ¿no? Están en el pueblo y haciendo cosas increíbles. El hecho de vivir y trabajar en un mundo rural para mí es muy positivo. Yo necesito tranquilidad para poder desarrollar, digamos, mi creatividad. Necesito calma, necesito estar en contacto con la naturaleza. Al principio pensé, no puedo seguir viviendo aquí, no puedo adaptarme. Pero al final cuando tuve a mi primer hijo me calmé. Vi que el niño estaba creciendo en un entorno más seguro, en un entorno que me estaba integrando, digamos, mucho más. Y me costó, pero me gusta estar ahora cerca de la naturaleza. La tranquilidad creo que te abre la mente y te puede centrar, concentrar en lo que tú quieras.